Ya a mi lado, Yandy Aliaga, jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas, que llega de recuperarse de una operación. Hermano, bienvenido, gracias por estar, a pesar de que todavía estás casi convalesciente, pero bueno, el deber te llama. ¿Cómo te sientes? Sí, no, bien, feliz de estar acá con ustedes, compartiendo, que bueno, ya había otros programas que no había podido llegar debido a mi intervención quirúrgica, pero bueno, estoy aquí, recuperando. Listo, ya, lo importante es eso, y nos traes como siempre unas propuestas que ya de algo que pasó y de lo que va a pasar. Sí, como, bueno, como no tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros públicos acerca de la jornada que reconoce, o sea, terminó ahora por el Día Internacional del Teatro. Quería también hablar acerca de lo que pasó allí. El Día Internacional del Teatro se celebra a todos los años, cada 27 de marzo, a nivel mundial, por supuesto, y, por supuesto, ese día 27 comenzó la jornada por el Día Internacional del Teatro nuestro. Todas las agrupaciones de nuestro catálogo estuvieron implicadas en un pasagalle que comenzó el día 27, en los alegros de la mañana, también se incluyeron todos los artistas, o sea, el catálogo que pertenece a la especialidad de danza y los estudiantes de la Escuela Manuel Muñoz. Aquí abrió, muy importante, porque abrió la jornada, el guiñol Pequeño Príncipe estuvo abriendo la jornada porque está de celebración por sus 45 años de creado, que se cumple ahora en marzo, el día 20, y por lo tanto ellos tuvieron la misión de abrir nuestra jornada con la presentación de la obra Una ciudad, una historia. Así, sucesivamente, empezaron a presentarse alrededor del parque diferentes agrupaciones de nuestro catálogo y comenzó la jornada con diferentes puestas en escenas de danzas y de teatro que, por supuesto, ya nuestros públicos participaron y observaron. ¿Qué peculiaridad trajo la jornada? Que se celebró por primera vez en nuestra provincia el primer encuentro regional de la memoria escénica, que aglutinó especialistas que atienden esta rama de los consejos de Camagüey hasta Guantanamo. Toda la región oriental se implicó en todo el proceso de la memoria escénica. ¿Qué es lo que pasa? Participó Marilyn Garvey, nuestra especialista teatróloga del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que es la jefa del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y, por supuesto, fue la iniciadora que trajo en sí la idea. También participaron especialistas de patrimonio de nuestro consejo y Rosa María, que es la vicepresidenta nacional del Consejo Nacional. Que era nuestra presidenta provincial y ahora la vice nacional. Fue un evento muy provechoso porque nosotros teníamos muchas intenciones de cómo agrupar toda esa memoria para que nuestro patrimonio quedara... O sea, que se viera, porque el arte teatral es muy efímero. Así es. Y si no se grafica, si no se toma en un video o en una foto, por supuesto, se puede perder. Y entonces teníamos muchos deseos de hacer este tipo de encuentros, pero no teníamos las herramientas ni los métodos de cómo hacerlo. Y, por supuesto, con la unión de Artes Escénicas y de Patrimonio, por supuesto, en este momento ya trazamos las herramientas para que, por lo menos, dar los primeros pasos. Pero fue un momento inicial. Inicial. Fue algo como pioneros en este tipo de eventos. Sí, claro. O sea, el primer encuentro regional se organizó dentro, o sea, en el marco de la jornada. Comenzó el 27 y culminó el día 30. Un gran precedente. Entonces se creó desde Granma. Sí, sí, sí. Tuvieron muchos encuentros a nivel... O sea, desde el punto de vista de que participaron diferentes especialistas hablando de muchos temas, por supuesto, que tenían que ver con lo que queríamos. Y, por supuesto, se analizó y se puso por primera vez en vigencia la Ley 155 del 2022 que habla sobre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, o sea, la conservación. Y a partir de este momento comenzamos ya a trazarnos diferentes acciones para que nuestro patrimonio, por supuesto, quedara resguardado. Ese es el objetivo fundamental. Muy bien. Y a partir de ahí ya empezaron a tomarse otras acciones porque se va a hacer otro encuentro en Santa Clara y, bueno, ya en su momento participará nuestro especialista y se tomarán otras acciones. Pero fuimos los primeros, que es lo más importante. Sí, claro. Y quedó una buena impresión. Fue muy proyecioso, claro. Exacto. Ahora, háblanos de las propuestas para este fin de semana. Sí, las propuestas para este fin de semana, por supuesto, van a hacer alusión a la fecha de hoy. Sí. O sea, el 63 aniversario y el 62 aniversario de las organizaciones OPJM y la OJC. Y la Sala José Joaquín Palma estará presentando la agrupación, o sea, el colectivo Teatral Granma con el espectáculo El Tesoro de los Niños, viernes y sábado en el horario de las 10 de la mañana. La Sala Teatro 10 de octubre estará presentando un espectáculo muy nuevecito que está organizando Teatro Balas de Cuba, que se llama Alegría. Estará presentándose el viernes y el sábado también en el horario de las 10 de la mañana. Tenemos actuación especial con Juan Alberto Andrés en su personaje del payaso Tornillo y Margarita, la flor más bonita, que también se incluye dentro del espectáculo. Qué bien. El Teatro Bayamo estará presentando a Teatro Andantes con Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo. Una obra excelente que, por supuesto, todo vallamés, todo garamense, todo cubano y el que esté fuera de nuestro entorno tiene que ver. Estará presentándose a partir de hoy, o sea, jueves y viernes, a partir de las 2 de la tarde. Qué bien. Además, hemos visto que es una obra bien compleja por lo que se ha visto en la televisión con manejo de títeres, personajes en escena. Es decir, que tiene bastante para mostrar el público. Así mismo. Exacto. Además, el trabajo actoral y el trabajo musical espectacular. También con la orquesta de cámara hemos visto que se ha sumado a la obra, ¿verdad? Con Javier Mille. Así mismo. Ellos también forman parte del elenco. Ellos también actúan, hacen música. Con todo su vestuario lo hemos visto. Qué bien. Es una obra muy, 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 muy vital. En el caso de Manzanillo está el grupo Ategua, con la sala Miguel Benavides, con su espectáculo Entre Risas, Trucos y Aplausos, que también se estará presentando el viernes. Y así está conformada nuestra programación. Pero bueno, antes de despedirme quisiera mandar una felicitación especial. Porque mañana, día 5, está cumpliendo años Hansel, nuestro querido Hansel. Así que desde la entrevista, Hansel Ocaña, le estamos mandando nuestra felicitación. Bueno, ya estaremos ahí con él compartiendo y con su mamá. Bueno.